La pinga, 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 la pinga. Yo mejor me pongo a escuchar tilin, tilin, tilón. Yo creo que mi gente acaba de salir esta canción de El Alfa, El Jefe y El Mayor Clásico en una canción. Mi gente, esto es algo sumamente imposible de ver, pero lo estamos viendo en este momento. Ustedes saben lo que es ver al Alfa, El Jefe junto al Mayor Clásico. Estamos hablando de dos de los más importantes en el Dembow Dominicano desde el 2010 en adelante. Para los que no saben la historia del Dembow Dominicano, el Alfa se pegó primero y después se pegó el Mayor. Y después el Mayor fue tan fuerte su pegada que el Mayor comienza a tirarle al Alfa, El Jefe. Por lo que estas dos personas hacen una tiradera y hacen que el público comience a compararlo. Y después esas dos personas no han querido saber de ellos ni en las entrevistas. Así que como siempre te invito a que te suscribas, dale like a mi contenido. Y vamos a darle play mi gente porque de verdad no me lo creo esto. Esto tiene que ser un Dembow sumamente aceleradísimo. Así como el Tontoro Tontón y la Mamá de la Mamá. Así que vamos a darle play Randy que tú estás hablando demasiado. Viste conmigo. Gala. Gala. Ok. Pim. Gala Pim es el título de esta canción. Ok. Ok. Gala Pim, Gala Pim, Gala Pim, Gala Pim, Gala Pim, Gala Pim, Gala Pim. Espérate, espérate. Como que estoy escuchando como un instrumental totalmente raro, extraño. Yo no estoy escuchando un Dembow aceleradísimo. No estoy escuchando una entrada del Alfa durísima. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Espérate. No me joda que el Alfa va a dañar la canción. De verdad. Una canción que llena tantas expectativas para el público dominicano. Ojalá que esta canción no sea un plátano con salami como lo que hiciste con Caldiví. De verdad que no. De verdad que no. Pim, Gala 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 Pim. Ok. Si ustedes chequean el título de la canción. Dice Gala Pim. Pero en verdad, en verdad. Lo que hicieron fue. Que el título de la canción era La Pinga. Entonces el Alfa. Como sumamente inteligente. Puso Gala Pim. O sea. Quiso. Quitó la G. Del final. Y la puso al principio. que cuando tú lo digas rápido, que la pinga, la pinga, la pinga. Tú estás diciendo la pinga, ya que la... Ustedes saben de lo que yo estoy hablando, mi gente. Para eso estamos reaccionando. Espérate que estoy escuchando como el yo del alfa, el jefe. Así que de verdad yo estoy rezando de que el instrumental me lo cambien a mitad de la canción porque yo no estoy escuchando un dembow y el alfa, el jefe, tenía que romper de una vez con esta canción, con el mayor, siendo un dembow. Así que yo espero que el alfa no se haya puesto a inventar. De verdad, señores, yo espero que no. Uy, te lo bajo entero y el pecho me araña. O sea que cuando tú le estás dando durísimo a la tipa, si la tipa de verdad te araña el pecho. Porque, oye, hay que besarte la mano a ti. De verdad, de verdad, como que la canción está entre dos, como que está más o menos, como que está ahí heavy, pero el entusiasmo que tiene uno por escuchar el mayor clásico con el alfa, el jefe. De verdad, como que hace, como que tú no le pare tanto el instrumental de la canción. Pero de verdad, señores, yo estaba esperando un dembow sumamente aceleradísimo. Déjenmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios si ustedes estaban esperando lo mismo que yo. Es increíble, deja tu chullos y la para pegando dembow. No te compares, porque yo soy... Uy, hay que hacerle como una foto ahí a esos dos personajes. Uy. Soy... De verdad, ustedes creen... Yo estoy sintiendo como que ese instrumental tiene como un toque medio árabe. Tum, 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 tum. Tiene como un flow así medio, medio Dubai. Una vaina así, como vainita rapido y furioso. La pinga, 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 la El mayor clásico Ahora llegó el que pito Vamos a escuchar la parte del mayor clásico A ver si de verdad Chael Vamos a ver de verdad Chael Si tú me cambias el instrumental Porque de verdad si tú me dejas el instrumental Completo en esta canción Me voy a dar una decepción Una de lo que tú quieras Tan grande que De verdad Chael, diablo No me pongo un huevo así Mírala y la cadena que le estaba diciendo Del mayor clásico Miren el maldito grosor de estas cadenas Bárbaro Bárbaro Y a veces me pierdo de camino para el baño El diablo El mayor clásico dice que él tiene una mansión tan grande O sea, él tiene una mansión tan grande Que él se pierde para ir al baño Entonces, eso debe de ser como el final Tú estás viviendo en tu propia casa Que tú tengas que usar un mapa Para tú encontrar el baño, brother Bárbaro Tengo una cartera Que no quiere rebajar Un trope, mamita Pumperique Enamorada De mí Mis ojos no son azules Pero mi manilla Sí, sí Este verso como que está medio chuipe Mis ojos no son azules Pero mi manilla Sí Wow Aquí vemos a A los fuck Y el mayor clásico Está hablando aquí De que él se hizo los cuadritos El mayor clásico Ustedes saben que él se veía medio Rellenito Entonces Optó por hacerse una Ya no me acuerdo Como que se llama esto Pero El pana Al final se hizo unos cuadritos Ahí Yo creo que después Como que le trajo problema Y como que se le borraron Una vaina así Pero el pana Está fronteando De que se hizo cuadritos Miren Yo siento como que el verso Del mayor clásico Se quedó demasiado flojo La canción de verdad No está cumpliendo Con mis Expectativas De verdad Tengo que ser sincero Con ustedes Porque si no lo soy No reacheno esta vaina Pero de verdad De verdad La canción No está llenando Mis expectativas Yo estaba esperando Otra cosa Un braulio Fogón Un aceleradísimo Una vaina durísima Y no esta vaina Completamente árabe Porque Si es un nuevo talento Alfa Ponte a inventar Con un instrumental nuevo Con lo que te dé la gana Pero si es Con el mayor clásico No me venga A poner Un huevo Así tan grande Ok La canción No es un dembow En verdad La canción No es un dembow Tiene como Un vario toque Como que si fuera Tecno Pero Brother No me ponga Un huevo Tan grande Así Yo estaba esperando Sencillamente Como todos Los dominicanos Un dembow Como el Ton 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 O sky face O una vaina Así de dura Pero tú Pero tú Me estás saltando Con un tecno A esas alturas Tú sabes Lo que son Diez malditos Años Esperando A que tú Grabes Con el mayor Y tú Haces Este huevo Brother Fuck Man No Estoy decepcionado Loco La pinga 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 Dime Esto no vende Brother O sea Vende pa' allá Después de República Dominicana Por donde quiera Que tú mates ese disco Pero brother Aquí lo que queríamos Era un dembow Un dembow Y ya No era tanto pedir Esta va a decir Que yo soy Un maldito Hater Pero yo soy El más fanático Del alfa Que puede haber Aquí Pero loco Si la cosa Está mal La cosa Está mal No me Gustó la canción No me gustó Yo mejor me pongo A escuchar Tilin tilin tilón Como diablo Uno va a bailar Eso en la discoteca Vamos para ese mono Ahora Vamos a adelantarla Porque ya en verdad Yo no quiero escuchar Ni la canción Ya Vamos Unchima pa' atrás El más El papá De los dembow Ok Unchima pa' adelante Porque en verdad La gran decepción Del año 2022 Demasiadas expectativas Con este tema De que el mayor clásico Y el alfa Van a romper Y era algo Que sencillamente Iba a pasar Señores Esto era algo Que solamente Iba a pasar Porque Se estaban creando Tantas expectativas Con este junte Desde hace Más de 10 años Y en verdad En verdad Esperar tanto De dos personas Hace como que No cumpla Las expectativas De todas las personas Así que A un público Fiel 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 Le puede gustar Pero nosotros Como críticos Pero a nosotros Como críticos De la música De verdad Y grande Fanático No nos gusta Alfa Te guayate Con esta canción Si Rochi Te dice Que te guayate En un en vivo Yo lo voy a felicitar Porque Es la verdad Brother Este tema No cumple Con las expectativas Hasta el público Así que Que ustedes saben Suscríbanse Y denle play A los siguientes Contenidos Que vamos a estar Subiendo Así que Ya ustedes saben No cumpleaños No cumpleaños